En la siguiente guía veremos cómo obtener el resultado de las cuotas sobre los gastos previstos para un presupuesto mediante el asistente de cuotas. Este asistente permite una mayor agilidad a la hora de realizar el reparto de los gastos y aplicar sus diferentes casuísticas, como el reparto del saldo de anteriores presupuestos, recibos o facturas ya emitidos en este ejercicio y presupuesto, evitando obviar algún paso importante que pueda afectar al resultado final de las cuotas. Para acceder al asistente nos situaremos en la pestaña Cuotas del presupuesto a calcular. Veamos a continuación cada opción de cálculo que nos ofrece. Pestaña Importe cuotas. Podremos optar por Repartir los gastos que se han previsto en este presupuesto. Las cuotas las calculará a raíz de la información indicada en gastos previstos. Repartir los gastos reflejados en otro presupuesto de esta comunidad, pudiendo indicar qué ejercicio y presupuesto se quiere coger como referencia. Indicar unos valores fijos por tipo de departamento. Desde este punto podemos informar una cuota fija anual a cada uno de los tipos de departamento, como por ejemplo, 600 euros a los pisos, que serán 50 euros mensuales, y 240 euros a las plazas de parking, que serán 20 euros mensuales. En nuestro ejemplo seleccionaremos el reparto de gastos previstos en el ejercicio actual. Al indicar siguiente el sistema nos situará, según la información que encuentre en el presupuesto, en alguna de las siguientes pestañas, saldo anterior, recibos ya generados, imputaciones directas, o bien, en el caso que no haya información de ninguna de las anteriores, saltará a la pestaña Importes por departamento. A continuación veamos cada una de ellas. Pestaña Saldo anterior Indicaremos qué deseamos hacer con el saldo anterior de este presupuesto, si ignorarlo, repartir entre todas las cuotas del presupuesto, incluirlo en la primera cuota que calculemos o bien en otra cuota que deseemos. Así como deberemos indicar si debe tratarse todo el saldo o bien únicamente el saldo acreedor en el caso que se vaya a tener en cuenta para el cálculo. Tener en cuenta que el saldo anterior de este presupuesto será el saldo final de los presupuestos cerrados contra él. En caso de trabajar con cierres teóricos aquí tendrá en cuenta el saldo teórico, Movimiento 105. En nuestro caso procederemos a no tener en cuenta el saldo anterior. Pestaña Recibos ya generados Informaremos qué hacer con los recibos que se han generado en este ejercicio y presupuesto, ya que éstos afectarán al cálculo final de las cuotas. Podemos ignorar estos recibos y que no afecte al total presupuestado. Descontar entre las cuotas el total generado en estos recibos, es decir, si el presupuesto suma 200 euros en el departamento y el primer recibo fue de 20 euros, los restantes 180 euros los calculará en las tres cuotas restantes. Descontar en la primera cuota lo que ya se haya generado de más o de menos de lo presupuestado en los recibos. O bien, calcular el diferencial sólo de las cuotas ya cobradas en el primer recibo para ajustar al máximo el importe presupuestado. En nuestro ejemplo descontaremos entre las cuotas los recibos ya generados en este presupuesto. Pestaña Imputaciones directas En el caso de las imputaciones directas desde caja a un departamento en concreto, Movimientos 91 y 92 del Diario de Comunidades, podremos tenerlas en cuenta o no en el cálculo de cuotas. Ignorarlas Descontar a los departamentos las imputaciones entre todas las cuotas. O bien, descontarlas sólo en la primera cuota. Indicaremos ignorarlas para nuestro cálculo. Importes por departamento Al informar la periodicidad en el primer departamento, aplicación nos preguntará si deseamos la misma periodicidad para todos los departamentos, pudiendo así informar diferentes periodicidades a cada departamento. En los próximos presupuestos, la propia aplicación aplicará por defecto la periodicidad indicada en el presupuesto anterior, como es el caso. En esta pantalla se muestra en columnas los importes de las opciones anteriores si se han seleccionado ese. En caso de que la columna del total sea el mismo importe que la columna del presupuestado, significa que se ha marcado ignorar en las anteriores opciones. Podemos observar cómo se han descontado los recibos generados en este presupuesto como así lo hemos indicado, pero no la imputación directa. En caso de que las columnas aparezcan a cero es porque no ha detectado ningún importe. Pestaña Periodicidad de las cuotas Mediante el asistente automático podemos codificar el periodo en la descripción de cada recibo. En Periodicidades asignaremos fecha de la primera cuota, y según se haya informado en recibos ya generados, informaremos cuántas cuotas a emitir deseamos y si ya existen algunas cuotas emitidas en este presupuesto. Si hemos indicado que se descuenten los recibos generados, como es el caso, informaremos tres cuotas a emitir y cero cuotas emitidas. Si hubiéramos indicado que ignoramos los recibos generados, tendríamos que informar tres cuotas a emitir y una cuota emitida. Esta pantalla permite además modificar el reparto proporcional de la cuota, y o añadir un importe fijo al importe final. Pestaña Redonde o Cuotas Permite un redondeo de las cuotas resultantes, tanto a la alza como a la baja. En Posición a Redondear se indicará si el redondeo lo deseamos, entero, en el primer decimal, o en el segundo decimal, y pulsaremos Redondear. Desde la opción Añadir registro podremos crear una nueva cuota a un departamento en concreto en caso de que sea necesario. En nuestro ejemplo el presupuesto total es de 6.100 euros, tras haber generado cuotas y tenerlas en cuenta, quedan por repartir 4.735,6 euros. Pestaña Vista Previa Muestra el resultado final de las cuotas, y en caso de ser correctas, pulsaremos Finalizar. Una vez finalizado, el asistente nos llevará de nuevo a la pestaña Cuotas del presupuesto. Y por último, indicarles que desde el presupuesto también podremos añadir cuotas extras a un departamento en concreto, mediante el botón Añadir registro o modificar una cuota. Para más información referente a este punto, consultar la videoguía de Alta General de Presupuestos.